Música Que duro anda el gobierno se escucha por los radios todas truchas Camionetas empolvadas por la tierra de las brechas En color verde bandera Y un azul blanco que pesa que tampoco queda afuera Al grito de guerra Música La mafia no se deja y la raza también se les pone al rinco Música Pues se agarran al maestro mañana sigue el alumno Vayan haciendo la resta Unos defendiendo el orden y otros defienden su tierra En la misma bandera Música Llega parejo el corte y el gobierno les echo inteligencia Música Y al estilo de la mafia le responde con violencia Para quien es la medalla Federales y soldados que se quedan en la raya O al de la corbata Música La mafia nunca muere Dicen que nada más evoluciona No se justifica nada pero el hambre es bien cabrona En la guerra nadie gana Y es que en el fuego cruzado es el pueblo quien la paga Y aguanta la vara Música Se oye la tracatera y la perra tiene el sueño muy liviano Música Bien tranquilo que estuviera pero pa' que la soltaron Hay en los dos bandos Coraje en los que pelean y por los que ya murieron Familias llorando Música 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 Música